Te voy a hacer un ping pong, o sea, es una o la otra y tenés un comodín que podés usar una sola vez. ¿Puede ser? La que vos quieras. No, tampoco lo que yo quiera. La que vos quieras. Te conozco y sé mucho de vos y puedo hablar de vos, así que... ¡Oh! ¡Amenaza! ¡Extorsión! Quiero usar el comodín ahora. Diego Peretti o Federico Delia. Oh, ¿me matás? Sí, lo sé. ¿Me matás? Entonces, hoy te puedo decir, siendo sincero, que Fede, porque es alguien que estoy más comunicado. Sí. Y Peretti, anterior a decirte esto, fue como una hermana. Perfecto. ¿Boca o la selección? Boca. ¿Arriba o abajo? Arriba. Sí, me gusta. Ni lo dudaste. Me gusta. Bueno, me gusta. A vos no te gusta. A vos no te gusta mentirosa que no dan las clases de baile. Eh, simuladores o poliladron. Oh, simuladores, porque lo hice yo, lo probé. Tu hijo. Sí, y aparte lo hicimos con los chicos, toda la vida. Poliladron fue un comienzo en el cual me dio toda la fuerza y aprendí un montón de cosas para poder hacer después. Con la novoa pasaste de Profesor Punk a este programa. Claro, acá. Sí. Escuchá, eh, ¿Palermo o Riquelme? Oh, Palermo. Mirá lo que te voy a decir, Palermo, porque hay una nota que yo de repente no tenía laburo y tenía laburo, entonces me reinventaba, que esto que lo otro. Y hay una nota de una universidad, no sé por qué me preguntaste esto, pero tiene que ver con lo que te voy a decir. Que ponen, gente que se reinventa. Bien. Y ponen a Palermo. Sí. Y me ponen a mí. Yo te digo Palermo. Pero Riquelme es un capo. Está perfecto. Pero lo pongo por eso. Suji o asado. Hoy, Suji. Darín o Brandoni. Oh, es dificilísimo. Sí, acá podés gastar el culo. Es como dí, los dos. Perfecto. Sexo tántrico, no sé. ¿Y eso? Es una pelotudez de rapona. Déjame decirte que sí. Sexo tántrico o sexo fogoso. Fogoso. Fogoso, sí. Sí, sí. ¿La nata o Víctor Hugo? La nata. ¿Adrián Suar o Cifrón? No tiene nada que ver la pregunta. Bueno, pero... ¿Acaso este programa tiene algún criterio? Adrián Suar es productor y Cifrón es director. Bueno, te pregunto entre los dos. ¿Entre los dos? Para tener, no sé, una intimidad. No, no entre los dos. Ninguno. Esa va a ser la daña. Martín Seffel o Betún, el perrito. Betún. Parar, déjalo a él. Bueno, Betún tiene que decir. Tengo que decir la verdad. Sí, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Sí. Betún. No. Sí. Sí. Puede ser que sí, ¿por qué no? No, Betún era un fenómeno. Sí. Era un fenómeno. ¿A Betún no era que vos le enseñabas, lo llevabas a la plaza y todas las cosas que hacían? Que la ves enseñando. Tuvimos dos meses, tres meses con Betún yendo a la plaza. Yo me hacía el muerto de Betún. Venía, me la miraba. Con salchichas. Me la miraba la boca y yo la hacía. Y le daba una salchilla en la boca a él. Sí. Para que... Lo trataba como a Develis. No, pero aparte... No, pero aparte... Aparte, en un momento, hacía tanto caso Betún que se manejaba con láser. Entonces yo le agarraba y ya era... Le apuntaba con láser los puchos, ¿viste? Y me traía los puchos. ¿En serio? El perro frayero. Increíble. Ah, mucho mejor de cualquier humano, ¿sí? Por eso lo elegiste. Por eso. Por eso lo dejaste afuera a Zefe. Claro. Zefe no te hace eso. Pero no, 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 te quiero decir. No, Zefe igual es como un hermano, así que no te puedo hablar. Sí, pero mejor el perro. Pero mejor el perro. Sí. Jorge, tu relación con tus hijos. Vos siempre te ocupaste... Los chicos te llevabas muy bien. Ahora, ¿qué es lo que más te recriminan? ¿Por qué peleás vos con ellos? Mirá, lo más importante en mi vida, en mi vida, desde que nació Anita, hasta el día de hoy, es Ana y Lucio. Es lo más importante en mi vida. Vienen mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Mi profesión, mi otra cosa. Hermoso. Me gusta. Hermoso. Yo soy las dos personas que más quiero en la vida y así como soy hipocondríaco, vienen 14 y les peleo a los 14. Me encanta. Un aplauso.